¿Qué es la necesidad más apremiante para ti y tu familia? Fíjate que mi pobre esposa, Delfina Concepción Roros Torres, es la única que me mantiene porque es la única que trabaja. Este, ella es la que está enfrentando todos mis gastos, ella es mi doctora, ella es mi enfermera. Ella no tiene paz y tranquilidad porque yo me pongo mal a cualquier hora del día, de la madrugada. Y ella es la que paga todo. Y yo sin trabajo, sin dinero, sin nada. Este, pues lo que yo necesito es que, fíjate que todos los implementos que necesito para mi curación, para, como alcohol, algodón, este, este, pastillas, pastillas, este, para tomar, para, inyectables, porque me da mucho dolor, tengo muchas complicaciones por la diabetes. Dice el doctor que es neuropatía, y esa neuropatía, este, hijo de muchas complicaciones. Una vez, estaba yo muriendo en el 2013, y le dije a mi esposa, oye, mi hija, escribe lo que tengo. Escribe todos los males, 20 males tenía al mismo tiempo. Al mismo tiempo tenía 20 males, otro poquito, y ya no estuviera yo contando. Y vi, eran bien limitadas las pastillas, y no me alcanza para mis dolores, para, este, y tenemos que comprar, todo es comprar, todo es comprar, todo es comprar, todo es comprar. Y, este, apenas ayer, antier, este, me tocó mi consulta. Nos, me cambiaron la doctora de hace un mes, era muy amable la doctora de hace un mes, y la que está ahí, este, el consultorio 6, del Jardín Consate, Clínica Consate, número 1. Este, ay, muy arbitraria la señora, muy seria la señora, dos pastillitas de diclofenaco me dio. Y le estoy diciendo, doctora, por favor, deme, este, diclofenaco, porque es la pastilla que tranquiliza mi dolor. Le dije, este, dos nomás dio. ¿Te imaginas? Pues eso no, no es correcto. Yo digo que no es correcto.